Muy bien, vamos a conversar inmediatamente con Jesús Belis, editor de tecnología de RPP Noticias, porque Apple Pay ha llegado al Perú. ¿Qué significa esto? ¿De qué manera se van a beneficiar las personas? ¿Y quiénes se van a beneficiar? Justamente Jesús nos va a contar los detalles. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vale? Gracias por la invitación y para hablar de un tema que lamentablemente bajo el contexto que estamos viviendo ahora, pues podrá parecer secundario, pero es importante entender que le va a dar mucha seguridad y sobre todo va a cuidar de la privacidad de los datos de los usuarios. Es lo que hay que tener en cuenta respecto a la inclusión de Apple Pay, un sistema que le permite a los dueños de un iPhone o de un Apple Watch, o parte del ecosistema de Apple, que representan poco más del 10% total de usuarios a nivel nacional. O sea, más o menos estamos hablando de uno de cada 10 puede tener un iPhone. Van a poder realizar pagos sin contacto en distintos puntos de venta a lo largo del país, utilizando tarjetas de cuatro bancos, utilizando estos POS o puntos de venta contactless, que hemos venido utilizando con las tarjetas que tienen este sistema, que tú pones la tarjeta encima del POS y ya pasan. Pues ahora, a través de un mecanismo de seguridad y de encriptación de Apple, tú puedes añadir una tarjeta al sistema y solamente tocando con tu teléfono ya vas a poder gestionar el cobro, la clave de seguridad y la confirmación de la compra directamente desde tu dispositivo. Jesús, ¿cómo se usa? ¿Cómo funciona esto de acá? Porque tenemos que tener, por ejemplo, un Apple Watch, un reloj, digamos, o cómo funciona. Lo primero es que todos los iPhones, a partir de la generación iPhone 6, son compatibles con esta tecnología. Si tienes un iPhone 6 de 2015, si no me falla la memoria, vas a poder utilizar Apple Pay con la última versión de iOS. Pues si tienes un Apple Watch, o sea, un reloj de Apple, vas a poder sincronizarlo con tu iPhone para poder hacer el pago. ¿Cómo funciona? Pues una vez que tú ya tienes, bueno, ya se liberó el servicio, tú tienes que ir a tu aplicación Apple Wallet dentro de tu teléfono. Por eso quiero aclarar, antes de ir al siguiente punto, que si eres dueño de un iPhone y estás viendo en este momento RPP TV, no abras ningún tipo de mensaje de texto que te diga descarga aquí el Apple Pay. No lo hagas porque no es un software, no es una aplicación, no es un añadido que debe tener tu teléfono. Ya está. Simplemente tienes que abrir la parte que dice Apple Wallet o billetera de Apple, y ahí añadir tarjeta, y añades las tarjetas, cualquiera de los cuatro bancos, Interbank, Scotiab, BBVA o BCP, cualquiera de los cuatro bancos ya está habilitado para funcionar con este sistema. Una vez que tú ya tienes la tarjeta añadida al Apple Wallet, vas a cualquier punto de venta, te compras un chicle, te compras un mostrito, lo que quieras. Vas a la caja y cuando te cobren, en vez de pasar tu tarjeta, con tacles o sin contacto sobre el POS, tú vas a poder sacar el teléfono y desde ahí tocar. Una vez que tocas, se activa el Apple Pay y desde tu teléfono pones la contraseña, o en todo caso, utilizas el desbloqueo facial que ya funciona con mascarilla para poder hacer el pago. Y en tu pantalla y en la pantalla del POS aparecerá la operación concluida. Jesús, ¿y cuáles son los lugares, digamos, permitidos? ¿Qué cosa podemos comprar con esto? En teoría, todos los puntos de venta asociados a Newbies e EasyPay, ambas pasarelas de pago de tarjetas sin contacto, ya están operativas para ser usados con Apple Pay en todo el país, entiendo. En teoría, tú puedes ir a cualquier lugar que tenga estos POS sin contacto. Por lo pronto, la primera gran cadena de tiendas que ha empezado operaciones directamente con Apple Pay ha sido Sencosud y todas sus divisiones, pero a partir del 15 de marzo ya se puede utilizar este sistema, se puede utilizar el sistema de pago en otros establecimientos que cuenten, reitero, con POS o pasarelas de negocio de Newbies o de EasyPay. ¿Cuál es la ventaja al final de cuentas? Porque mucha gente podría pensar que esto seguramente está más riesgoso porque tendrías que sacar el teléfono para pagar. Es relativo, porque cuando tú tienes una tarjeta, sobre todo las tarjetas sin contacto, aquellas en donde tú colocas la tarjeta sobre el POS, estas son básicamente utilizadas para pagar de esta manera, sin contacto, pero funcionan por radiofrecuencia, funcionan por distancia. Si otra persona viene con un lector de tarjetas y se acerca a tu billetera o a tu bolso, también podría leerlas. Por eso es importante que tengamos en cuenta que esta etapa del teléfono va a permitir que tú no tengas que digitar una clave física que todo el mundo vea. Eso es lo primero. Segundo, que si es que en algún momento te olvidas la tarjeta en la casa o la pierdes en algún lugar o no sabes dónde está, puedes pagar inmediatamente con el teléfono sin necesidad de estar pidiendo plata prestada ni mucho menos. Y también puedes realizar transferencias entre contactos utilizando Apple Pay como pasarela. Los planes a futuro es que en algún momento, si tú tienes un pequeño negocio, por ejemplo, tienes un iPhone, puedas convertir tu iPhone o un iPad en un POS, de tal manera que tú a través de tu teléfono, con contacto con otros iPhone, también puedas recibir plata. Eso es un proyecto que está por lo menos a mediano plazo, pero inicialmente la gran ventaja es la privacidad de la información. Nadie va a poder utilizar este sistema de pago. Si te roban la tarjeta, bueno, es otro tema, pero si tú tienes un teléfono, nadie va a poder utilizar el Apple Pay cuando te roben el teléfono. Absolutamente nadie. Jesús, ¿y cómo se configura, digamos, eso del Apple Pay con las tarjetas de crédito débito? Simplemente vas nuevamente a Apple Wallet, a la aplicación Apple Wallet que ya está instalada en iOS, en los teléfonos de iPhone, en el iPad. Y una vez que lo tienes, pues abres y pones añadir tarjeta. Al momento de añadir tarjeta, tú colocas el número, obviamente en un lugar privado, que no lo vea nadie, pones los números, todos los cuadraditos, tienes que llenarlos. Una vez que los llenas, pones guardar. Y ya cuando lo guardas, automáticamente ya puedes empezar a usarlas. Si quieres usar una de ellas, puedes poner dos, seis, las que te aguante, pues directamente vas al negocio y al momento de pagar tú escoges qué tarjeta vas a usar. Una vez que escoges, automáticamente ya puedes empezar a pagar. Jesús, ¿y qué pasa si, por ejemplo, nos roban el celular? ¿Qué tan sencillo es que la otra persona que nos roba, nos hurta el celular, pueda acceder a este servicio? Es una gran pregunta, Vale. Lo bueno de Apple, y es por eso que se ha demorado tanto. Recordemos que Apple es una empresa que no da puntada sin hilo y suele gobernar muchísimos de estos patrones de conducta. Y es por eso que a veces hay bancos que se demoran en implementar o operadoras que se demoran en poner alguna actualización. Lo que hace Apple es que todo el proceso esté establecido a través de biometría. ¿Qué quiere decir esto? Que tú para confirmar la compra necesitas utilizar lo que hoy en el iPhone se conoce como el Face ID o el reconocimiento de rostro por biometría. O en todo caso, en modelos más antiguos como el iPhone SE o el iPhone 7 o el iPhone 8, por ejemplo, tienen el Touch ID, un botoncito en la parte de adelante, que esto lee la huella dactilar. Si tú no usas esas dos condiciones o una de esas dos, el pago no se realiza. Por eso, si una persona tiene tu teléfono y quiere pagar, va a necesitarte para poder comprar algo porque no tiene tu biometría. Todo está, digamos, como que encapsulado en el dispositivo de tal manera de que si hayan enterrado el teléfono y quiere usar el Apple Pay, va a necesitar o tu huella o tu rostro para poder finalizar la compra. Ok, ok. Ah, perfecto. Jesús, muchísimas gracias por estos aportes y estos detalles importantísimos para las personas que, bueno, ya van a tener que quieren pagar a través del Apple Pay. Jesús Bailey, editor de tecnología de RPP Noticias, estuvo con nosotros en nuestro bloque News Geek. Bueno, nosotros hacemos una pausa, no se mueva que regresamos con más aquí en Economía.